¡Eso se trata el canto! Quiero emborrachar mi corazón Para pagar un loco amor Que más que amor es un sufrir Y aquí vengo para eso A borrarte los besos En los besos no trasponga Si su amor fue flor de un día Lo que causa es siempre mía Esa cruel preocupación Quiero por los dos mi compasar A borrar mi obstinación Si más la vuelvo a recortar Nostalgias de escuchar su risa loco Y sentir junto a mi boca como un fuego Su respiración Angustias de sentirme abandonado Y pensar que otro a su lado pronto, pronto Le hablará de amor Hermano, yo no quiero rebajarme Ni pedirle, ni llorarme Ni decirle que no puedo más vivir Ver de mi triste soledad Y caer en las rosas muertes de mi juventud Y me abandonó Y me abandonó Un tanto a ti Quizás a ti te quiera igual Algún amor sentimental Llora mi alma de pancoche Sola y triste en esta noche Noche negra y sin estrellas Si las nubas traen consuelo Aquí estoy con mi desvelo Para ahogarlos de una vez Quiero emborrachar al corazón Para después poder gritar Por los fracasos del amor Nostalgias de escuchar su risa loco Y sentir junto a mi boca como un fuego Su respiración Angustias de sentirme abandonado Y pensar que otro a su lado Pronto, pronto Le hablará de amor Hermano Yo no quiero rebajarme Ni pedirle, ni llorarme Ni decirle que no puedo más vivir Desde mi triste soledad Ver de caer en las rosas muertes De mi juventud De mi juventud Chao